¿Sospecha de que los chicos chrisels han hecho ese destrozo en su maizal? Lo único que sé es que mi cosecha se ha perdido. El banco ejecutará la hipoteca si no pago los plazos. Tengo 60 días para pagar un dólar con 50. Lo siento. Después de tantas dificultades sucedidas en su vida, especialmente después de lo ocurrido a su... Sheriff, no me lo recuerde. No pretendía molestarle, padre. Por favor, ya no soy sacerdote. Perdí mi fe aquella terrible noche. Recuperará la fe. Tan seguro como que volverá a salir el sol. No estoy tan seguro. En mi opinión, siempre hay alguna explicación para esos supuestos fenómenos. Quizá tenga razón. Seguramente han sido los chrisels. Cuando acabe con ellos, dudo de que vuelva a suceder algo raro en esta granja durante mucho tiempo. Ya lo verá. Si encuentra bien, trate de descansar.